Quizá cuando las viste por primera vez no notaste sus similitudes, pero algunas películas de Hollywood tienen exactamente la misma trama que otras, por lo que hoy en Trencila te traemos un listado de algunas de las más evidentes. 1. Amigos con derechos y amigos con beneficios Las dos comedias románticas cuentan la historia de dos amigos que deciden llevar su amistad al siguiente nivel, mantener relaciones íntimas sin involucrar sentimientos. Obviamente, todo se complica y ambos terminan enamorados. La película de Ashton Kutcher y Natalie Perlman no le fue tan bien en la crítica como la de Justin Timberlake y Mila Kunis. Sin embargo, no podemos negar que son muy parecidas y que las dos parejas mostraron una gran química. 2. Madagascar y vida salvaje Todos estamos súper familiarizados con Madagascar, una de las películas más exitosas de DreamWorks, que resultó en una gran saga de dos secuelas y varios spin-offs de sus personajes. Pues su historia sobre animales que dejan la seguridad del zoológico para vivir las más locas aventuras es casi idéntica a la de vida salvaje, creación de Disney. Por supuesto, no muchos recuerdan la versión de Disney debido a que los personajes del universo Madagascar fueron realmente superiores y conquistaron a chicos y grandes. 3. Terror en Amityville y El Resplandor Dos grandes películas comparten la misma trama. Una familia llega a una casa donde tiempo atrás sus antiguos inquilinos fueron asesinados y por si fuera poco, el padre se convierte en el nuevo asesino. Terror en Amityville no resultó un gran éxito entre la crítica como lo fue El Resplandor, pero ambas películas son consideradas de culto gracias a su impacto en el público. 4. Gremlins, Ghoulies y Creators Parece que son parte de una trilogía, pero no es así, solo comparten la misma trama. Los protagonistas se enfrentan a pequeños animales o criaturas con características sobrenaturales. Debido al éxito que resultó la historia de Gremlins, a los ejecutivos de Hollywood se les ocurrió repetir la fórmula cambiando la procedencia de las criaturas. Sin embargo, ni Ghoulies ni Creators lograron superar el gran éxito de la original. 5. Bichos, una aventura en miniatura y hormigas La batalla entre Disney y DreamWorks nunca fue tan emocionante como cuando nacieron los insectos animados de estas dos películas. En ambas historias hay una hormiga que tiene grandes sueños para su vida y termina enamorándose de la princesa de la colonia. Tienen un gran viaje de autodescubrimiento y al final salvan a todos de una trágica muerte. Ambas películas lograron grandes críticas y el cariño de todos, y es que ni siquiera nosotros podemos decidirnos por cuál es nuestra favorita. 6. Un lugar en silencio y el silencio En ambas películas, un grupo de personas tienen que guardar absoluto silencio, pues el no cumplirlo podría llevarlos a la muerte. Y es que cualquier tipo de ruido atrae a una serie de misteriosas criaturas que habitan un mundo posapocalíptico. 7. El justiciero y John Wick Podríamos decir que el personaje de John Wick es un justiciero. Por otro lado, la película que lleva ese nombre es muy similar a lo que ocurre en la saga interpretada por Keanu Reeves. Ambos personajes son motivados a buscar venganza cuando elementos de la mafia atacan brutalmente a un ser querido en sus vidas, lo que desata una completa locura en forma de peleas, balaceras y muertes, muchas muertes. Si bien a la película de Denzel Washington no le fue mal con la crítica, no se pudo comparar con las hazañas de Keanu. ¿Cuál fue tu favorita? ¿Ya habías notado estas similitudes? Cuéntanos en los comentarios si agregarías algunas otras a la lista. Si te gustó este video no olvides compartirlo con tus amigos y seguirnos en todas nuestras redes sociales, pues Trencila tiene para ti lo mejor de tus pelis favoritas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!